Hola, soy Dori López, directora de la Escuela Maderoterapia Estética España y en esta ocasión quiero presentarte los cilindros reafirmantes del nuevo kit de maderoterapia anticelulítica. La madera es de pino y no contiene ni lacas ni pinturas. Estos cilindros tienen muy buen agarre para poder trabajar simultáneamente con ellos. Tienen unos cuadraditos en relieve y son muy manejables a la hora de trabajar en ciertas zonas del cuerpo que, por ejemplo, con los rodillos no llegaremos como en zonas de adductores, brazos, flancos, etc. Con ellos, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir reafirmar la piel y eliminar la celulitis más rebelde. También vamos a ir deshaciendo esa grasa que es un poquito más rebelde y más dura ablandándola para conseguir los mejores resultados en nuestro masaje. Así que si te gusta la maderoterapia puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram o en mi canal de YouTube donde pongo mucho contenido de valor y muchos tips para conseguir los mejores resultados con esta técnica. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Un abrazo y nos vemos.